¿Qué es el proceso de la defloración? Sí, como te he dicho, este es el proceso de la defloración. Este proceso se hace principalmente para prevenir que insectos como abejas, avispas, vengan a recolectar en nétal y cause daño o transferencia de algún virus o de alguna enfermedad. Se hace principalmente para prevenir eso. ¿Qué tiempo más o menos tienen esos bananos? Ese banano tiene alrededor de un mes o 25 días ya de nacido. El hecho de que tú le quites entonces la flora, ¿no le hace daño al banano? No, no. Pero veo que está agotando como el néctar. Sí, está agotando el látex, la mancha. Ya eso no causa daño. Ese látex no provoca daño significativo. Pero sí, como tú puedes ver, en la mano del banano, también en el de flores, se realiza el trabajo de lo que es la nutrición de esos dos dedos del banano que se le quitan en las esquinas. Los otros puedan coger los nutrientes de esos dos dedos. Aquí veo que ya pasamos el proceso de floración. Sí, ya pasamos aquí el proceso de floración. Ya aquí lo que queda es ponerle la cinta al banano. Dentro de 12 semanas, ese banano tiene la edad exacta para col. Pero cada color significa algo diferente. ¿Qué color le vamos a poner a este que está, vamos a decir, comenzando? Esta semana toca la cinta azul. Eso indica que de aquí en el transcurso de 12 semanas, ese banano estará apto para cosecha. ¿Esa cinta no se vuelve a cambiar hasta 12 semanas? No, a esa cinta no se le vuelve a tomar la mano dentro de 12 semanas. Ya es cuando el cortador venga a identificarse con esa cinta para el corte. Si hacemos el corte, ya no lleva... ¿Por qué veo que otros bananos tienen cinta amarilla, cinta roja, cinta azul? Claro, porque ya a la próxima semana ya tenemos que cambiar la cinta de la semana. O sea, esa cinta no se queda por 12 semanas, solamente por una semana. No, se queda por una semana, se queda por las 12 semanas, así. Pero ya la próxima semana toca otro tipo de cinta de otro color para identificar que en esa semana se va a cortar ese tipo de cinta. Esta semana comenzamos con azul, la próxima semana sería... Por ejemplo, amarilla, blanca, dependiendo de la cinta que toque. ¿Ustedes saben cada día cuál color de cinta toca cortar? Sí, sabemos cada semana cuántas cintas tenemos en el campo y podemos hacer el pedido de la caja que vamos a hacer. Tenemos una estimación. ¿Para saber lo que va a ser el corte? Sí, claro, porque semanalmente se pone la cinta y el trabajador que pone la cinta, el obrero, tiene que darnos los datos de cuántos racimos le puso la cinta. Y así semanal recolectamos los datos, los sumamos y sabemos cuántos racimos tenemos para esa semana de corte. Lo que sigue ya lo que es la lámina de polietileno. La lámina de polietileno lo que funciona es para prevenir roces entre dedos de banano o entre manos. Como tú puedes ver ahí, ahí está poniendo la lámina entre manos para cubrir cada mano, separarla una entre la otra y así no tengan choque o roce. Con la que pese mucho arriba que dañe la de abajo. Claro, la de abajo, el dedo de abajo puede chocar la mano de arriba y puede provocar cicatrices, como tú ves. Entonces, para eso se utiliza la lámina de polietileno. Después que tú coloques esta lámina, se queda entonces el banano así, con esas láminas solamente, no lo cubren más. No, sigue el otro proceso, el cual es el enfunde. Esa funda blanca que tú ves, que también es de polietileno, se usa principalmente para prevenir la quemazón de los bananos de rayos solares, prevenir la entrada de insectos, ofrecerle un microclima adecuado al banano para que tenga un buen desarrollo. Dura hasta el corte, hasta el corte, sí. Las 12 semanas completas dura esa lámina, protegiéndola de rayos solares, de insectos, dándole un microclima adecuado para que el banano tenga un buen desarrollo. Muy bien, o sea, que veo que hay bastantes bananos cubiertos, o sea, que van a tener próximamente muchos para cortar. Si Dios quiere. Van a tener muchos despachos. Sí, si Dios quiere y si Dios lo permite, vamos a tener un poco de corte. Después que colocamos esta funda, ¿qué sigue? No, ya después de ahí se deja el banano, se le da continuidad a la plantación contra la enfermedad, contra la enfermedad que ataca la soja, también se le da continuidad a la soja, por si acaso una hoja se rompe en el peciolo, puede ser que una hoja haga roce o contacto con el banano, viene lo que es la función del deshoje, en el cual el deshojador viene y chequea si el banano está libre de hojas, o si el hijo está rozando el banano, lo choca, y así se previene contra heridas y cicatrices. Vamos a seguir. Sí, como tú puedes ver aquí ya estamos en el corte, ya él identificó la cinta, ya él sabe que esa cinta es la última que toca, hay diferentes 13 colores de la cinta, y esa es la última, él identificó que ese banano tiene 12 semanas ya, alrededor de 3 meses, y cuenta con la calidad y el grado necesario para ser procesado. Este es racimo de banano, y luego se transporta lo que es el sistema de cablevía, en el cual se engancha y se lleva al lavadero para ser procesado. ¿Este proceso de cablevía entonces recorre toda la finca? Sí, mayormente recorre toda la finca para tener un dominio más o menos de toda el área de la finca, porque una finca grande alrededor como esta, se nos haría difícil venir de la última esquina con un racimo de banano enganchado, llegaría todo estropeado. ¿A dónde termina entonces este procedimiento de cablevía con los frutos, con el banano? ¿Dónde entonces ya lo desmontarían? Y aquí sería dirigido a la planta empacadora, en el cual se desmanaría. Muy bien, pues vamos a continuar recorriendo todo el procedimiento del corte, empaque, selección del banano. Sí, muy bien. Aquí se procede ya lo que es al desmano del racimo, como tú podrás ver aquí. Cada racimo se desmana y se introduce en la tina de selección, donde se selecciona el banano que se queda en el mercado local y el banano que se exporta, el que presenta la calidad para seguir al mercado internacional. ¿Qué toman ustedes en cuenta para saber cuál se queda y cuál se exporta? El banano que se exporta principalmente, se toma en cuenta la edad del banano, el banano tiene que llegar a Europa verde, para que ellos lo puedan procesar. También se toma en cuenta lo que es en la calidad, los golpes, el banano no puede llegar con cicatriz allá, no puede tener cicatriz, no puede tener golpes, no puede tener mancha, tiene que ser un banano verde, completamente verde. Completamente verde, sin ningún golpecito, nada de manchita. Nada de mancha verde, nada de insecto, nada de eso, completamente limpio, un banano higiénico. O sea que se puede dar el caso entonces que en una mano que corten tengan que quitar algunos bananos. Sí, ahí tú podrás ver que se selecciona el banano, de una mano se selecciona el bueno y se selecciona el mal. Esta persona que seleccionan, ¿cuántas personas tienen aquí que hacen la selección de los bananos? Por ejemplo, en esta finca hacemos un contenedor diario de bananos. Un contenedor tiene como 900 cajas, de selección personal aproximadamente como 5 o 6 selectoras. Y la mayoría son mujeres. Sí, la mayoría son mujeres de lugares de maos, son mujeres, la mayoría son las que se prestan a este servicio. Después que el banano es seleccionado aquí, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería que después que sea seleccionado, se introduce en la otra tina ya, que esa sirve principalmente para que el banano se desleche. El látex que tiene el banano, la mancha, la vaya botando y en el transcurso que va llegando hasta el peso, se pesa. ¿Esta tina tienen algo aparte de agua, algo más? Sí, sí, llevan, esta tina tienen que llevar ciertos químicos como cloro para que se desinfecte el banano. Disperlate, que es un producto que se utiliza para dispersar la mancha del látex de la corona del banano al agua. Vamos a seguir recorriendo entonces el procedimiento. Entonces Andrés, ¿con qué seguimos aquí? Después que, como te había dicho, el banano se selecciona. Aquí viene el que es seleccionado, que presenta buena calidad para llegar al mercado internacional. Viene por esta tina, en el cual lleva un proceso con químico tratado para que se desleche. Luego se procede a lo que es el pesado del banano. Dependiendo del tipo de caja, se pesa cierta cantidad de libras y se pesa y luego se procede aquí a lo que es la fumigación de la corona. La corona se fumiga principalmente para que, para que, para prevenir cualquier tipo de ataque de enfermedades, hongos y etcétera, que puedan pudrir el banano. ¿En el peso que ustedes hacen ahí, tienen una cantidad máxima que no debe pesar o una cantidad mínima? Sí, claro, hay una cantidad mínima. La mínima es, por ejemplo, en este caso que estamos haciendo, este tipo de caja, la cantidad mínima serían 32 libras. Cada caja no puede pesar menos de 32 libras. Y no puede pesar máximo de 34 libras. Porque ya eso ocasionaría daño en el transporte, el sobrepeso. Ya con este procedimiento de aquí, ¿el banano estaría listo para su exportación? No, luego se procedería a lo que es el sellado. Cada dedo debe ser sellado con el nombre de la compañía, la marca, el logo de la compañía. Y luego se empaca. Vamos a seguir entonces. Andrés, ya tenemos aquí todo el procedimiento y tenemos las cajas empacadas. ¿De aquí hacia dónde van? Después que las cajas se encuentran empacadas, se introducen aquí en esta paleta, en el cual se llama el proceso de paletizado. Donde cada caja se le pone un código que me identifica a mí como productor, que me identifica, como es mi cédula, me va a identificar como productor, la fecha en que se produjo ese banano, el destino, se le pone una etiqueta, como tú ves, donde se identifica el destino de ese banano, donde va al tipo de mercado y el consumidor. Ya aquí viene el contenedor, donde se estaciona aquí y la entran y la sellan y se dirige ya a lo que es a la naviera, a Mazanillo, al muelle. Normalmente, este procedimiento que ustedes hacen, ¿cuántas cajas diarias sacan ustedes para la naviera? Más o menos. Aquí en esta finca tenemos como 600 tareas. Aquí sacamos semanal dos contenedores. Vienen siendo como 1.800 cajas semanales en esta finca. ¿Eso es para una compañía o varias compañías? Eso es para una compañía, para una compañía, sí. Ustedes están supliendo el banano. Sí. Ya de aquí pasamos a lo que es naviera, de naviera ya se exporta hacia Europa. Sí. ¿Y tienen cuántos años ustedes exportando este banano a Europa? Tenemos alrededor de 10 años, aproximadamente, sí. Desde que empezó esto, hemos estado aquí luchando día a día. Perfecto. ¿Y esto lo trabajas tú o lo trabaja la familia completa o tienen los trabajadores independientes? ¿Cómo lo hacen? No, nosotros trabajamos principalmente, yo trabajo con mi padre, pero la familia también te viene. ¿Siempre ponen tu granito de arena? Claro, claro, para que todo se haga bien. Bien, señores, pues fíjense, República Dominicana no solo tiene pelotero, merengue, mujeres bellas, muchos turistas que vienen aquí, sino que también exportamos muchísimos productos de muy buena calidad. Ya ustedes vieron este proceso que es solamente del banano, uno de los frutos que se exporta desde nuestra República Dominicana hacia el mundo. Y todo este procedimiento, gracias a Andrés, Andrés Junior, que nos dio todas las explicaciones del lugar para Porta y Paz. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarme este día. Me siento muy alegre. Siempre mi amor. Nosotros continuamos.